Himno Nacional al Chamamé A ver, ¿dónde están esos bailarines? ¡Sube! Vengo otra vez hasta aquí De nuevo implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor Al verme lejos de ti Culpable tan solo soy De todo lo que he sufrido Por eso que ahora he venido Y triste muy triste estoy Nunca vayas a olvidar Que un día este cantor Te ha dicho lleno de amor Sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber Si existen tus pensamientos Aquel puro sentimiento Que me supiste Olvida mi bien, el enojo a quien Ha sido otro amor, irá a renacer Porque comprendí que no sé vivir Sin tu querer En noches primaverales En noches primaverales Dibujada en la laguna Dibujada en la laguna Cantaba mis madrigales Y aprendí en los quebrachales Pasar la vida cantando Y mis versos y dejando Cual miel dejan los panales Vino el pueblito querido Rinconcito abandonado Revocando mi pasado Yo jamás me olvidaré Mientras viva Llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco Ha sido donde pase Mi niñez Si sonido Si sonido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.